La Universidad de Guanajuato llevó a cabo una ceremonia para reconocer a enlaces de transparencia que lograron un cumplimiento del 100% en las obligaciones de transparencia. La rectora general doctora Claudia Susana Gómez López agradeció al personal por su dedicación y destacó su papel fundamental en el fomento de la transparencia dentro de la institución. Durante el evento, el licenciado Olimpo Damián Saldaña Ayala, titular de la unidad de transparencia, superyó la relevancia del trabajo de enlaces, consolidando a la UG como un referente en este ámbito.